El diplomático Arturo Cruz reveló sus aspiraciones a la candidatura presidencial por parte de la oposición. El anuncio lo hizo durante la presentación de su más reciente obra literaria. Definitivamente aspiro a ser precandidato. Yo no voy a ser zancudo elegante, yo no voy a ser zancudo científico. Lo he dicho hasta la saciedad. Y creo que hay que ser muy franco sobre este tema. Si nosotros de alguna manera estos precandidatos llegamos a definir el candidato que queremos y ese candidato que queremos llega a la presidencia, también tenemos que reconocer algo. Vamos a tener que lidiar con el sandinismo. Yo sé que esto no es popular, pero el sandinismo representa en condiciones electorales básicas el 25%. ¿Qué vamos a ir a hacer? A desgollarlos. Cuando un amigo nuestro que tanto queremos dice que no va a permitir el aterrizaje suave, yo no sé qué quiere decir que no va a permitir el aterrizaje suave. Se ha hecho de paso. Es como si vamos todos en un avión y la idea es que nos caemos y solo los pilotos se mueren. Lo que ha dicho hoy Arturo Cruz en cuanto a anunciar sus aspiraciones viene a ampliar ese sentido de democracia porque entre más personas capaces como es él en esta competencia en la que esperamos haya una gran participación ciudadana para contar con el mejor candidato posible de la oposición, esto nos favorece a todos. Y es que Cruz se suma a la competencia de al menos otras cinco personalidades opositoras que aspiran por la silla presidencial. Yo estoy muy contenta de haber escuchado eso. ¿Se puede pensar en alguna fórmula que llena Chamorro, Arturo Cruz o viceversa? Yo creo que tenemos que pensar en la unidad de todas las fuerzas políticas para que podamos ir a unas elecciones, como dijo Arturo, transparentes, creíbles y que sean verdaderamente en respuesta a los nicaragüenses que quieren este cambio. Hoy tenemos que felicitar y agradecer a Arturo su disposición de servir a Nicaragua como los otros candidatos lo hicieron el sábado y el domingo. ¿Están dispuestos a ceder en ese caso? A ver, yo he firmado un documento que he dicho de que una vez que se establezcan los mecanismos para la inscripción formal de las candidaturas y se haga un proceso de participación democrática, participativa, plural. Nos sometamos todos los candidatos, ahí firmamos cinco de los candidatos y dijimos de que vamos a aceptar el resultado de este proceso. El único aspirante que no ha firmado ese compromiso ha sido el empresario Milton Arcia, quien asegura tener una manera más sencilla para gobernar. Un liderazgo con creibilidad en Nicaragua, lo está viendo en El Salvador. Bukele, un hombre empresario, un hombre que le habla claro a la gente y es un hombre que habla claro y ahí está el respaldo que lo tiene. Así lo vas a ver vos aquí en Nicaragua. No andes creyendo en todos esos politiqueros que me critiquen de país, a mí y a Milton Arcia, que me digan quién es Milton Arcia aquí en Nicaragua. El 60% de los nicaragüenses nos conocen quiénes somos. Somos gente que aquí la mejor escuela, la mejor universidad, la tenemos los hombres que es su vida y aquí la vida en Nicaragua. El 60% de los nicaragüenses nos lo conocen, que de dónde venimos nosotros, qué somos nosotros, por qué nos han fregado. Hasta ahora la oposición nicaragüense no logra la unificación de las fuerzas democráticas. Hay analistas que consideran que aún hay tiempo para llegar al objetivo común, sacar por la vía electoral al FSLN. Marcos Medina, Noticias 12.